¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se bienvenido a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema que surgió justamente el día de ayer y es que nosotros creíamos que iban a venir reruns ya confirmados por parte de mi joyo en esta 2.2 pero ahora surge una segunda alternativa y una alternativa muy fuerte que si yo dijera tiene la misma probabilidad de venir que los reruns y es que venga yae o y se ignora en esta 2.2 mucha gente cree que ya está 100% confirmado que vienen reruns pero esto no es así ahorita les comentaré por qué esto yo lo estuve viendo que se estaba hablando ayer entre algunos creadores de contenido sobre por qué no iba a venir yae, por qué no iba a venir Signora por qué no iba a venir uno de estos personajes algunos inclusive se animaron a hacer teorías de que a lo mejor vinieran y vengo a hablarles de esto que es tal cual lo que yo creo que vieron en la miniatura o leyeron en el título del video y esto es debido a que puede ser una estrategia de marketing muy grande que tenga mi joyo y para los que no lo sepan yo estudié administración de negocios internacionales así que pues tengo entendido algo de marketing ya que a final de cuentas es una materia que llevo y yo creo que aunque no lleven marketing o sepan mucho de marketing van a intuir perfectamente que esto es una estrategia de marketing por parte de mi joyo ya que se sabe perfectamente que mi joyo nos está intentando vender mucho aval esto lo sabemos desde esta versión por ejemplo cuando salió justamente Yoimiya este nuevo personaje la verdad es que en su prueba que tuvimos en su misión legendaria tenía artefactos muy malos artefactos muy diferentes de los que debía de tener inclusive se planteaba completamente que fuera un support que no fuera ya ni DPS ni sub DPS después aparte de ello cuando salió el personaje pues casi no lo promocionaron después salió su prueba y en su prueba estaba bastante mal creo que en su prueba iba inclusive con una Noel o sea no sé qué tiene que ver con Noel iba con artefactos malos con subestats malas o sea literal nos presentaron muy mal a Yoimiya y esto no había pasado con ningún personaje antes ¿por qué no lo presentaron tan mal? pues muy simple mi joyo quería vendernos aval ya que busca que va al parecer rompa récords que tenga muy buenas ventas que venda demasiados millones esta aval que es un personaje excelente en cuanto a lo que les vaya a dejar de ingresos a mi joyo y eso también se sabe debido a que cuando salió Kokomi pues Kokomi al parecer iba a venir bien iba a ser un buen personaje y de repente esto sin hablar pues del leak solamente tocando un poquito el tema de lo que les sabe Kokomi empezó a sufrir muchos nerfeos nerfeo tras nerfeo tras nerfeo cada vez haciéndolo un peor personaje y en cambio Val lo que salía en vez de ser un nerfeo era algo bueno para ella después inclusive se supo que pasaron su constelación 4 a la constelación 2 esto obviamente haciendo que la gente no tenga dudas y en vez de decir tiraré por Kokomi o tiraré por Val en cambio digan 100% seguro voy a tirar por Val eso lo hacen les digo para que Val venda se aseguren de que tenga buenas ventas a lo mejor inclusive más adelante buffen a Kokomi pero esto ya después de que salga Val lo que quieren y les interesa es vender a este personaje después de ello esto puede ser una estrategia de marketing también debido a que Toma lo anunciaron antes de lo debido estos personajes que anuncian o anuncian o sale la versión unos días después sin embargo ahora lo anunciaron justamente un día antes y que vaya a venir reruns que solamente lo anuncian a él que literal toda la comunidad está hablando de que ya 100% seguros vayan a venir reruns esto hace que la verdad nos deje mucho en dudas ya que puede ser perfectamente una estrategia de mi joyo y que efectivamente 2 series después de que salga la versión 2.1 ahora si nos anuncian a los personajes de 5 series que van a venir y de repente a lo mejor nos anuncian y viene una Yamiko o viene una Signora o vienen las dos y esto la verdad yo lo dudo bastante pero a lo mejor uno de estos dos personajes si que podría venir inclusive Scaramouche pero igual yo lo dudo pero pueden hacer esto perfectamente como una estrategia de marketing ya que así la gente desde este momento piensa ¿saben qué? yo no quiero reruns de hecho ni siquiera sabemos que reruns van a venir entonces si o si voy a gastar mis protogemas en esta Val la voy a estar consiguiendo y de repente pasan un par de días en la 2.1 y nos damos cuenta que anuncian a Yamiko o a Signora y la gente se echa para atrás se arrepiente de que se gastan sus protogemas entonces para poder conseguir ese personaje o van a requerir de mucha suerte o simplemente van a tener que meter dinero para poder conseguir a este personaje y eso podría ser una estrategia de marketing muy inteligente por parte de mi joyo esto en el mundo pues de los negocios de las empresas pues son estrategias son estrategias que hacen que las empresas tengan muy buenas ventas y pues sabiendo como es mi joyo perfectamente podría aplicar esta estrategia la verdad es que yo no tengo pues dudas de que podrían llegar a hacer esto ya que por ejemplo cuando salió Jutao Jutao fue un personaje que no anunciaron con los personajes bueno que ni siquiera había leaks ni nada sino que de repente lo anunciaron ya más adelante y la gente pensaba que iban a venir dos banners y de repente venían tres banners la gente ya estaba segura de lo que iba a pasar en cambio de repente llegó Jutao y algo similar puede pasar ahorita ya que pues nos anunciaron a toma antes de tiempo quien no dice que pues en el tiempo en el que era nos anuncian los personajes de cinco estrellas y efectivamente venga Yamiko o venga Signora y les digo esto haría que las ventas de Val sean muy altas debido a que la gente no dude en tirar por ella y no solamente ellos sino que cuando saquen este nuevo personaje también sus ventas sean altas debido a que la gente tenga que meter dinero para poder sacar al personaje les digo es una estrategia muy inteligente por parte de mi joyo sin embargo en mi opinión este tipo de estrategias de marketing no me gustan para nada ya que se me hacen como que estrategias muy sucias jugar un poco con tus consumidores que al final de cuentas son los jugadores aquí en Genshin ya que literal están jugando con ellos para que así puedan vender más y yo creo que mi joyo no es una empresa que debería de hacer eso o de recurrir a este tipo de estrategias ya que perfectamente venden millones les va demasiado bien actualmente son una de las empresas de China que han generado mayores ingresos hablando de China que es un país gigantísimo con demasiadas empresas empresas transnacionales en serio que haya colocado a mi joyo dentro de las 100 empresas que más han vendido creo que fue en el 2020 pues eso habla mucho de los ingresos de mi joyo que fueron de miles de millones de dólares entonces yo creo que no deberían de recurrir a esto para nada sin embargo ya lo han hecho anteriormente aplicar este tipo de estrategias de marketing así que no dudemos que lo hagan de nuevo yo la verdad espero que no ya que la verdad si me decepcionaría pero pues al final de cuentas es algo que le generaría más ingresos a mi joyo así que esperemos que pues esta estrategia no la apliquen y que efectivamente vengan reruns de hecho yo quiero que vengan reruns realmente me muero de ganas de que salga Signora de que salga también esta Yamiko sin embargo si ya la gente piensa que van a venir reruns que lo mantengan de esta forma pero les digo yo lo que intento con este video no es decirles si o si van a venir Yamiko o Signora o si o si van a venir reruns sino dejarles la posibilidad de que pase cualquiera de las dos yo ahorita a día de hoy diría que 50-50 de que pase cualquiera de estas la verdad es que no lo tengo muy claro así que pues yo dejaría las dos posibilidades de que pueda pasar cualquier cosa para que así no se vayan a llevar una decepción así que en caso de que aún tenga dudas si tirar por Val o alguno de estos personajes futuros les recomiendo que mejor se esperen un par de días después de que salga la versión para ahora si ya estar seguros de esto sin embargo si ya están seguros de que si o si quieren tirar por Val la quieren conseguir pues vayan adelante gasten sus protogemas para poder conseguir este personaje que es lo que yo haré a mi no me importa que personaje vaya a venir en un futuro yo si o si quiero a Val sin embargo si que hay muchas personas que aún tienen dudas entonces yo les recomiendo a las personas que mejor se esperen ya que con mi joyo nunca sabemos que es lo que puede llegar a pasar les digo nada está confirmado todo son teorías teorías de parte mía de la comunidad de otros creadores de contenido de habla hispana de habla inglesa esto ya se ha estado tocando este día de ayer justamente ese tema y cada uno da su opinión respecto a ello entonces me parecía es bastante interesante comentarlo desde mi punto de vista desde mi perspectiva y eso es todo por el video de hoy si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like se despide de todos ustedes su amigo Dragon